¡Hoggy! ¡Hoggy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Ajá! 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 ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Colorido! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Café! ¡Gracias! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! 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 ¡Vambinante! ¡Ni no! ¡Ahah! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Naranja! ¡No! ¡Ni ki ki ki! ¡Ni ki ki! ¡Ninimo amarillo! ¡Ja-diní! ¡Nos vemos! ¡Rajo! ¡Ni-Ni! ¡Azul! ¡Ni-Ni! ¡Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni! 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 ¡Colorido! ¡Ni-Ni-Ni! 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 ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Amarillo! ¡Hey, ho! ¡Ninimo, voy contigo! ¡Wow! ¡Esta zanahoria se ve gigante! ¡Voy a sacarla! ¡Tengo que pedir más ayuda! ¡El granjero en el valle! ¡El granjero en el valle! ¡Hey, ho! ¡Aquí está el granjero en el valle! ¡Bop, pop, papapabo, papapabo, papapabo! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapabo, papapabo, papapabo! ¡Hoggy llama a Jenny! ¡Hoggy llama a Jenny! ¡Hey, ho! ¡Aquí está el granjero en el valle! ¡Hoggy llama a Jenny! ¡Bop, pop, papapabo, papapabo! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapabo, papapabo! ¡Papapabo! ¡Papapa, papapabo! ¡Mayan llama a Jenny! ¡Mayan llama a Jenny! ¡Hey, ho! ¡Aquí están! ¡Mayan llama a Jenny! ¡Todo se ayuda en mí! ¡Ok! ¡Un, dos, un, dos, tres! 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 ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Bop, bop, papapabop! ¡Bop, papapabop! ¡Hey, ho! ¡Bop, bop, papapabop! ¡Bop, papapabop! ¡Bop, papapabop! ¡Bop, papapapapop! ¡Bop, papapapapop! Bop bop papapapop papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... Entonces puedo hacer tu cama más grande Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh, oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Y vinieron todos! ¡Sí! ¡Shh! Buenas noches, Hoggie Debe ser Hampty Dumpty Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, regresa Billy Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Hampty Oh sí, oh sí, qué lindo que es Juguemos con los dinosaurios Sí Velociraptor, roar Brachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar T-Rex, roar A saltar Cinco dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pim Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Brachiosaurio, roar Teranodon, roar Triceratops, roar Y T-Rex, roar A saltar Cuatro dinosaurios saltando en la cama Hurra Uno se cayó y la cabeza se golpeó Ouch T-Rex, roar T-Rex, roar Y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Teranodon, roar Triceratops, roar Y T-Rex, roar A saltar Tres dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pim Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Triceratops, roar Y T-Rex, roar A saltar Dos dinosaurios saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pim Pong llamó y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama Soy el único que queda T-Rex, a saltar A saltar Un dinosaurio saltando en la cama Se cayó y la cabeza se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! T-Rex, roar T-Rex, roar Y le dijo el doctor No más dinosaurios saltando en la cama La, 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 la No más dinosaurios saltando en la cama ¡A la, 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 la! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cinco El ratón bajó, jicoridicoridoc El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc ¡Al fin! ¡Llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumpleaños, un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Trayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel, de fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¿No? Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡A mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! Es para ti, es para ti Sopla las velitas ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! Es para ti, es para ti Abre los regalos ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple, Hoggy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! Necesitas un yeso en el brazo Y no moverte ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¿Pero qué hiciste, doctor? ¡Tarán! ¡Títeres de bebitos! Dedo ping-fong, dedo ping-fong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo-hoggy, dedo-hoggy, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo-hoggy, dedo-hoggy, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo-hoggy, dedo-hoggy, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! Me apunto. ¡Mayan! Dedo Mayan, Dedo Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pinkfog, Hoggie, Jenny, Pocky y Mayan. ¡Somos amigos de Dictos! La, 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 la. La, 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 la. No tengo sueño. ¡Es hora de la siesta! ¡No! ¡No quiero dormir ahora! ¡Queremos seguir jugando! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡Hora de dormir, amigos! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Ya, ya! ¡Vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Y a jugar! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete sueñito! ¡Vete ya! ¡Vete sueñito! 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 ¡Vete! Peñito, vete ya, queremos jugar, cha cha, vete ya, la diversión acaba de empezar, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, y a jugar. ¡Buenos días! ¡Guau! ¡Es un día soleado! Creo que este campamento será divertido ¡Sí! Váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse Vamos a divertirnos, ya, ya, váyanse Hoy es el día para acampar Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, 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 qué divertido Vete, oso grande, vete, oso grande, vete ya Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya Hoy es el día para acampar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya, qué divertido Vete ya, fuerte viento Vete ya, fuerte viento Vete ya, fuerte viento Vete ya Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya Vete ya, hoy es el día para acampar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya, qué divertido Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya 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 Váyanse, qué divertido. Váyanse, 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 váyanse. ¡Qué divertido! Muy feliz, triste, enojado, sorprendido Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta Tengo hambre, asustado, tímido, tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos Si tienes tímides, di hola Si tienes sueño, da un gran bostezo Buenas noches Yo llevo a casa un bebé abejita Orgullosos estarán de mí Yo llevo a casa un bebé abejita ¡Auch! ¡Me picó! Yo llevo miel para la abejita Orgullosos estarán de mí Yo llevo miel para la abejita ¡Auch! ¡Me picó! Yo hago un refugio para la abejita ¡Auch! ¡Me picó! Soltamos al bebé abejita Soltamos al bebé abejita ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Adiós! Mango ¡Sí! Mango, 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 mango Mango, 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 mango Mango, 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 mango ¡Sacude el árbol de mango! ¡Sacude el árbol de mango! ¡Mango amarillo, mango verde! ¡Mango amarillo, mango verde! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Sacude el árbol de mango! 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 ¡Hey! Amarillo Azul ¡Verde! 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 Rojo Amarillo ¡Naranja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jaja! ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rosa! ¡Hola! ¡Ami! ¡Ami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Noranjo! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Sí! 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 ¡Rojo! ¡Tomate rojo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Naranja! ¡Zanahoria naranja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Negro! ¡Frijol negro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoíris! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es el tónico? No, 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 no. Si. ¿Ah? 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 Ah. ¿Ah? ¿Ah? ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Sí! ¡Morado! ¡Rosa! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yay! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Nada! ¡Sí! Café Azul Hoi, boi, bing, bong Haaah Haaah ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Aca! ¡Rojo! ¡No! ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Morado! ¡Ajá! 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 ¡Qué maldita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pastelito rojo! ¡Rojo! ¡Galleta azul! ¡Azul! ¡Gracias! 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 ¡Verde! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rohol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amarillo! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el tiempo, a todos lados, aquí llega el tren rojo Chuchu, tren rojo, quieres acompañarnos Chuchu, tren rojo ¡Rojo! ¡Vamos, tren rojo! ¡Y rojo! ¡La, la, 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 la! Chucu, chucu, tren naranja Chuchu, tren naranja Todo el tiempo, a todos lados, aquí llega el tren naranja Chuchu, tren naranja, quieres acompañarnos Chuchu, tren naranja ¡Naranja! ¡Vamos, tren naranja! ¡Naranja! ¡La, la, 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 la! Chucu, chucu, tren amarillo Chuchu, tren amarillo Todo el tiempo, a todos lados, aquí llega el tren amarillo Chuchu, tren amarillo, quieres acompañarnos Chuchu, tren amarillo ¡Amarillo! ¡Vamos, tren amarillo! ¡Vayan, amarillo! ¡La, la, 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 la! Chucu, chucu, tren rosa Chuchu, tren rosa Todo el tiempo, a todos lados, aquí llega el tren rosa ¡Chuchu, tren rosa! ¡Chuchu, tren rosa! ¡Quieres acompañarnos! ¡Chuchu, tren rosa! ¡Rosa! ¡Vamos, tren rosa! ¡Vinfo rosa! ¡La, la, 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 la! Chuchu, chuchu, tren azul ¡Chuchu, tren azul! Todo el tiempo, a todos lados, aquí llega el tren azul Chuchu, tren azul, quieres acompañarnos Chuchu, tren azul ¡Azul! ¡Vamos, tren azul! ¡Vodio azul! ¡La, la, 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 la! Chuchu, chuchu, tren de colores Chuchu, tren de colores Todo el tiempo, a todos lados, ya llega el tren de colores ¡Chuchu, chuchu, 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 sí! ¡Hola, bucecitos! ¡Juguemos con los buses de juguete! Hogi conduce a un bus amarillo ¡Brum, brum, bip, bip! ¿Qué color? ¡Guau! ¡Rosa! ¡Brum, brum, bip, bip! Bus colorido ¡Brum, brum! Bus colorido Es el bus de Hogi ¡Vamos! Bus rosa Bus rosa Es el bus de Hogi ¡Vamos! ¡Guau! ¡Naranja! Hogi conduce a un bus naranja ¡Brum, brum, bip, bip! ¡Qué color! ¡Guau! ¡Guau! ¡Azul! ¡Brum, brum, bip, bip! Bus colorido ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Brum, brum! Bus colorido Es el bus de Hogi ¡Vamos! 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 Bus arco iris Bus arco iris Es el bus de Hogi ¡Bip, bip! El bus colorido de Hogi ¡Bip, bip! ¡Sí! ¡Bru, bip! ¡Bru, bip! ¡Bru, bip! ¡Bru, bip! ¡Tiburón, mamá! Abuelo ¡A cazar! Alcapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Ja, ja, ja! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡Voy al baño! ¡La, la, la, la! ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! ¡Bienvenidos a la pastelería de Jordi! ¡Hoy es la gran apertura de mi pastelería! ¡Sean bienvenidos! ¡Hola, Jordi! ¡Hola, Jordi! ¿Me haces un pastel? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea Y ponle una estrella Y al horno para mí Y mis amigos Un rico pastel Para compartir Un rico pastel Para mí, mis amigos ¡Gracias, Jordi! ¿Podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea Y ponle una P Y al horno para mí Y mis amigos Un rico pastel Para compartir Un rico pastel para mí, mis amigos ¡A ver, amigos! Eres el mejor ¡Oh! Jordi, ¿podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea Y ponle una J Y al horno para mí Y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí, mis amigos ¡Me encanta! ¡Estoy muy cansadito! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí ¡Jordi! ¡Oh, no! ¡Hoy es el cumpleaños de Hoggie! ¡Ups! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que apresurarnos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle un corazón Y al horno para el cumple de Hoggie Para celebrar el cumple de Hoggie ¡Hola! ¡Hola! ¡Amigos Wonderstar! ¡Hola! ¡Hoy! ¡Poy! ¡Pink! ¡Pong! ¡Hola! ¡Hoy! ¡Poy! ¡Pink! ¡Pong! ¡Hola! ¡Hoy! ¡Poy! ¡Pink! ¡Pong! ¡Pink! ¡Pong! Hola Funky Punky Punky Hola Saltarina Jenny Hola Saltarina Jenny Hola Billy ¡Bum! ¡Chiqui-bum-bum! ¡Bum! ¡Billy! ¡Chiqui-chiqui-chiqui-bum-bum! ¡Billy! ¡Bum! Chiqui-bum-chiqui-chiqui-bum ¡Billy! Somos los mejores, la la, amigos, la la la, los mejores, la 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 la, amigos por siempre Yo te quiero, la 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 la, yo te quiero, la 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 la, yo te quiero, la 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 la, yo te quiero Te queremos, la 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 la, 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 te queremos ¡La, la, la, se acabó! ¡La, la, 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 se acabó! ¡La, la, 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 se acabó! Amigos Wonderstar ¡Cuántos desechos! ¡Debemos limpiar! ¡Vamos a reciclar! ¿Qué es reciclar? Si reciclamos los diferentes materiales, podemos volver a usarlos. ¡Guau! ¡Oh! ¡Eso no suena divertido! ¿Qué tal si hacemos un juego de reciclaje? ¿Un juego de reciclaje? Plástico, papel, metal, vidrio. Plástico, papel, metal, vidrio. Plástico, papel, metal, vidrio. ¡Ja! Una botella aquí, dos, por ahí. ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de plástico. ¡Lánzalo y tíralo! ¡Genial! ¡Tres puntos para ti! Una caja, aquí, dos, por ahí. ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de papel. ¡Lánzalo y tíralo! ¡Bien hecho! ¡Tres puntos para ti! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! Plástico, papel, metal, vidrio. ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! Una lata aquí, dos, por ahí. ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de metal. ¡Lánzalo y tíralo! ¡Buen trabajo! ¡Tres puntos para ti! ¡Sí! Un frasco aquí, dos, por ahí. ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de vidrio. ¡Oh! ¡Espera! ¡Por favor, no lo lances! ¡Podrías lastimarte! ¡Ok! ¡Entendido! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! ¡La última ronda! Plástico, papel, metal, vidrio. ¡Apunta y lanza, bien! ¡Apunta y lanza, bien! ¡A reciclarlos todos! ¡Guau! ¡Todos ganaron! ¡El juego de reciclaje! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? ¡No! ¡No la vi! ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es un pimiento! ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es una galleta! ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es un patito! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Esas no son mi estrella! Brillante y amarilla. ¡No! ¡Es Jenny! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ezas no son mi estrella! ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa la estrella? No, es un reilete ¿Es esa la estrella? No, es una flor ¿Es esa la estrella? No, es un avioncito de papel Oh no, 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 esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Mayan Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto a mi estrellita, la estrella de Pinkfong Tú has visto a mi estrellita, brillante y amarilla ¿Es esa la estrella? No, es un mango ¿Es esa la estrella? No, son bananas ¿Es esa la estrella? No, es un globo Oh no, 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 esas no son mi estrella ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¿Ah? ¿Una estrella amarilla y brillante? Sí, es mi estrella ¡Oh sí, 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 sí! ¡Es la estrella de Pinkfong! ¡Oh sí, 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 sí! ¡La encontramos! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? Mmm… ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Escondidas, 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 escondidas. Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste. Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste. ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Bú! Juguemos juntos a las escondidas. ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! ¿Dónde está escondido mi amigo Hogi? ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! ¡Poki! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Ping Fong! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bosquemos a los animales en la selva! ¡Sí! ¡Bom-bari-bum-bom! ¡Bom-bari-bum-bum-bom! ¡Bom-bari-bum-pabum! ¡Bom-bari-bum-bub-boom! Selva dentro donde nadie va Hay un gran borila que el agua no está Con un chiquiaki, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar Busquemos más animales Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que al lavando está Con un chiquiaki, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que el lavando está Con un chiquiaki, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar Busquemos a los animales una vez más ¡Sí! Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que el lavando está Con un chiquiaki, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar ¡Una vez más! Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Bumbaribum, bum, boogie boogie boo Muy limpito le va a quedar ¡Oh! ¡Estábamos siguiendo al Mago Pájaro!